¿Es lo que me dijiste yo? ¿Es lo que me dijiste? ¿Cómo andas más? ¿Más? Me dice que tenés cámara y qué haces No, pero te estamos así, ¿no? ¿No? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!